Si a tu corazón yo llego igual Todo siempre se podrá elegir No me expidas la pared Solo quiero estar entre tu piel Y si acaso no brillaré el sol Y quedara yo atrapar aquí No vería la razón De seguir viviendo sin tu amor Y hoy enloquecido vuelvo Buscando tu querer No quiero más que viento No quiero más que viento Y si acaso no brillaré el sol Y quedarás atrapado aquí No vería la razón De seguir viviendo sin tu amor Y hoy enloquecido vuelvo Buscando tu querer No quiero más que viento No quiero más que viento Si acaso no brillara el sol Y quedara yo atrapada aquí No vería la razón De seguir viviendo sin tu amor No quiero más que viento